Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sol, bienvenidos a mi jardín. El día de hoy voy a realizar una macetita de caritas o de muñequitas con esta lata que tengo por acá. Bueno, yo espero que me acompañen en este video para que vean cómo nos quedan estas macetitas. Y bueno, para no hacer el video tan largo, vamos a comenzar. Bueno, entonces vamos a empezar y para eso yo aquí ya tengo mi latita lista, ya está limpiecita y ya le estuve haciendo unos agujeritos de drenaje. También vamos a utilizar estas tapitas, por ejemplo, miren, yo aquí tengo estas tapitas, tengo de varios tamaños, porque estas van a simular las patitas y las manitas de nuestra muñequita. También pueden utilizar de estas tapitas, que son de refresco normal, pero como yo voy a estar utilizando una latita un poquito más grande, pues yo voy a estar utilizando tapitas también un poquito más grandes. Y para hacerle los bracitos y las piernitas a nuestra muñequita, voy a estar utilizando este mecatito, que es un mecatito de isle. No sé si en otros países exista este material, pero pueden utilizar alguna otra cosa, por ejemplo, algunas agujetas, pueden utilizar foamy o también pueden utilizar fieltro, que también es un material muy resistente. Bueno, entonces, yo voy a estar dividiendo a la mitad mi latita, porque una parte de la latita va a ser el cuerpecito y la otra mitad va a ser la carita. Y nada más voy a poner unos cuantos puntitos, y así me voy a ir en todo alrededor. No sé si se alcanza a ver. Como la mitad de mi latita va a ser la carita de la muñequita que vamos a estar haciendo, entonces yo lo voy a estar pintando en color rosita. Porque la idea que también tengo ahorita es hacer una muñequita fresita. Como esa muñequita que no sé ahorita si existe todavía, que se llamaba Rosita Fresita, pues yo me voy a estar inspirando en ese personaje. No se va a parecer en nada a Rosita Fresita, pero más o menos quiero hacer como una muñequita de fresita. Entonces, bueno, ya quedó ahí nuestra carita, que esa va a ser la carita de nuestra muñequita. Entonces, ahorita le vamos a dar una segunda pasada. Y abajo yo voy a estar pintando la otra parte, la parte de abajo que vendría siendo el cuerpo, lo voy a estar pintando de rojo. Porque este va a ser como el vestidito de nuestra muñeca. Miren, así quedó ya mi latita pintada. Este va a ser como el vestidito de nuestra maceta, y esta va a ser la carita. Y por acá también estuve pintando a esta otra macetita, que esta ya la tengo un poquito más avanzada, porque ya le estuve poniendo los agujeritos para ponerle los bracitos y las piernitas. Y este todavía me falta, pero voy a esperar a que se seque, a que se termine de secar. Y como mi macetita es una fresita, entonces yo la voy a estar haciendo unos holancitos en esta parte, donde se divide el color rosita con el color rojo, porque ahí le vamos a poner un toquecito de verde para que simule las hojitas de nuestra fresita. Igual ahorita lo van a ver. Con este color de verde voy a estar poniéndole los holancitos a mi maceta fresita. Y yo estoy utilizando esta marca que se llama Politec. Son pinturas acrílicas. Yo siempre utilizo pinturas acrílicas, porque son las que me duran bastante. En todas las macetitas recicladas que hago yo utilizo pinturas acrílicas. Y bueno, así vamos a estar pintando de esta manera alrededor del vestidito. Y así es como les tiene que quedar. Miren, de hecho así ya la latita se ve hermosa. Bueno, ahora ya que tenemos nuestra latita así, ya que la pintamos, ya que le pusimos este cinturoncito verde, ahora vamos a ponerle las semillitas. Y yo voy a estar poniendo nada más algunos puntitos. Miren, más o menos así. Los voy a poner salteados por aquí y por allá. No los voy a poner de una manera especial. Voy a poner uno por aquí y otro por allá. Y así me voy a ir en toda mi latita. Y lo mismo voy a estar haciendo con esta, que pues ya también le estuvimos poniendo este cinturón verde. No sé si se alcanza a escuchar en el video, pero está tronando. Está tronando y a ver si no nos agarra la lluvia aquí, porque de repente, pues creo que es temporada de lluvias, la verdad no sé. Pero de repente se viene la lluvia y qué bueno para que se refresque un poquito. Pero pues qué mal si nos agarra la lluvia aquí y pues todavía no terminamos con nuestra macetita. Pero miren, yo así ya la voy a dejar porque no quiero como ponerle tantos puntitos. Pero miren, así es como quedó ya. Y este pues vendría siendo el vestidito de nuestra, pues de nuestra macetita de fresita. Y lo mismo vamos a estar haciendo con esta latita. Le vamos a estar poniendo un montón de puntitos por todas partes, para que simule pues las semillitas de nuestra fresita. Y qué creen, ya está lloviendo. Ya está lloviznando, pero pues ahorita no nos está llegando el agua, porque estamos debajo de una lona, pero ya está lloviznando. Voy a grabarles este, pues este video de estas macetitas hasta donde pueda. Ya si veo que viene el aguacero, pues ya nos vamos a tener que meter a la casa y continuaremos después con este, con estas macetitas. La verdad, no pensé que fuera a llover, porque de hecho estaba haciendo un montón de calor. Creo que ni siquiera estaba pronosticado en el... Pues sí, ni siquiera lo habían pronosticado. Pero es muy poquito, una lloviznita bien ligera. Y miren, así es como quedó, quedó bien bonita. Me gustan mucho los detalles de las semillitas. Ahora viene la parte divertida, que es ponerle la carita a nuestra macetita. Y ahora sí lo voy a hacer en cámara, pues lenta, para que puedan ver cómo hago, pues, los trazos. Y me voy a acercar, me voy a acercar un poquito para que ustedes puedan ver. No vamos a estar haciendo una carita tan complicada esta vez. Vamos a hacer una carita simple. Y bueno, lo que yo voy a hacer es que voy a hacer primero, pues, la boca, ¿no? Voy a hacer una boquita sonriente. Se me anda cayendo el otro, miren. Algo así. Voy a hacer una carita más o menos así. Sonriente. Y la naricita se la voy a hacer de esta manera. A mí me gusta siempre ponerle las naricitas así como si fuera un puerquito. Miren, esta fresita tiene la nariz bien respingadita. Bueno, miren, y aquí donde van los ojos, le vamos a hacer nada más unos arquitos. Así. Otro arquito por acá. Y ya nada más le ponemos, pues, las pestañitas. Yo le voy a poner unas pestañas bien coquetas, bien grandotas. Más o menos así, miren. Y pues ahí quedó ya la carita de nuestra muñequita. Ahora, si ustedes quieren, lo pueden remarcar con pintura acrílica y con un pincel muy delgadito. Yo lo voy a estar haciendo esta vez con un marcador indeleble. Y miren, así es como quedó ya la carita de nuestra muñequita. Ya casi terminamos con los detalles. Bueno, miren, ya tenemos nuestras dos macetitas. Ahora le vamos a poner las patitas y las manitas. Y pues vamos a estar utilizando, como les había comentado en un principio, este mecatito que tengo por aquí. Yo le estuve poniendo un poquito de resistol para que, pues, no se nos vaya a desarmar. Porque este mecatito es como muy, no sé, como que se desgreña muy rápido. A esta macetita yo ya le había hecho los agujeritos. Le hice dos en esta parte. Por aquí, por acá. Porque ahí es donde van a salir las piernitas y dos a los lados, que es donde van a ir los bracitos. Entonces, lo mismo vamos a estar haciendo con esta macetita. A esta le vamos a estar haciendo dos agujeritos en esta parte. Y dos en esta parte, que es donde van a ir los bracitos de nuestra muñequita. Bueno, ya le hicimos los agujeritos que necesitábamos a nuestra macetita. Ahora, yo le voy a estar poniendo estas tapitas. Estas van a ser las patitas de nuestra macetita. Yo estuve escogiendo estas porque parecen, no sé, como unos pequeños tenis o algo así. Y van a estar como colgaditas. Y bueno, yo lo que voy a hacer es que voy a meter primero en este lado el mecatito. Para sacarlo en el otro lado. Más o menos así. Y ahora le vamos a hacer un nudito en esta parte. Si ustedes quieren, al final le pueden poner un poquito de silicón para que quede más. Pues para que quede mejor y no se les vaya a soltar, ¿verdad? Pero miren, más o menos así tiene que quedar. No le voy a hacer las patitas tan largas. Y en esta parte voy a cortar. Vamos a hacer el nudito nuevamente. Bueno, vamos a acomodarlo para que nos quede pues a la misma distancia y no se vea muy raro. Que no nos vaya a quedar una patita más arriba que la otra. Miren, más o menos así. Así nos tiene que quedar. Ya que le estuvimos poniendo las patitas, ahora vamos a ponerle los bracitos a nuestra muñequita. Bueno, yo para las manitas estuve escogiendo estas tapitas que tengo por aquí. Que son como de naranja. Y vamos a estar metiendo el hilito en esta parte en donde está lisa. Para que nuestro nudito nos quede en la parte huequita. Y ahora vamos a hacer igual el nudito. Voy a estar haciendo un nudito. Está un poco complicado porque, como les digo, le puse resistol a este mecatito para que no se nos vaya a desbaratar tan fácil. Porque es que este, no se que tiene este material que es como muy, no se, muy extraño. Y bueno, voy a estar cortando más o menos así. Yo creo que lo primero que debí de hacer fue hacer primero el nudito de adentro, ¿no? Y ya después cortarlo. Pero no pasa nada. Ahorita lo acomodamos. No le voy a hacer un brazo muy largo. No quiero que quede tan largo mi bracito. Más o menos así. Miren, más o menos así va a quedar mi bracito. Y ahora pues vamos a poner el otro. Más o menos así va a quedar. Más o menos así va a quedar. Más o menos así va a quedar. Y mira. Miren así es como me quedó ya esta muñequita, ya terminé de ponerle pues los bracitos y las patitas y es como si trajera unos tenis, unos tenis grandotes de esos que se están usando ahorita. Me encanta, se ve hermosa, me encantó y esta me gusta como para ponerla en una repisa y pues que esté así como sentadita. Miren, se ve bien bonita. Bueno, ahora vamos a estar haciendo el otro porque todavía nos hace falta hacer otro que es este, pero a esta le voy a estar poniendo unos zapatitos negros que miren por acá tengo, nada más que están un poquito sucios. Y por dentro también le pueden poner un montón de silicón para que no se les vaya a desbaratar porque este mecatito es fibra vegetal. Entonces se les puede romper con el tiempo y pues si no quieren que pase eso, lo que pueden hacer es ponerle más silicón. Igual vamos a tratar de que nos queden en la misma distancia. No le voy a hacer las patitas tan largas. Ahí está. Cortamos. Y miren, ya tenemos las patitas de nuestra otra macetita de... iba a decir manzana, de nuestra macetita de fresa. Y para las manitas voy a estar utilizando estas en color blanco y vamos a estar haciendo el mismo procedimiento. Vamos a meter primero el hilito o bueno, el mecatito en esta parte que es un poquito más lisa. No me gusta porque ya se hizo como de noche, como si estuviera muy oscuro. Y no me gusta que salga el video muy oscuro. No me gusta, no me gusta grabar así. Me gusta que esté el solecito todavía. No le hace aunque me esté asando de calor. No, no sé creer. Miren, ya quedó. Ahora vamos a meterlo por acá. No voy a dejar muy largo el bracito. No voy a dejarlo por acá. Miren cómo quedó. Quedó bien bonita esta. Y pues esto también me encantó. Miren cómo está. Quedó hermosa. Esta me gustó mucho porque le pusimos los zapatitos en color negro. No sé, como que se ve más bonito. Combina mejor con su vestidito. Y así es como se ven estas macetitas. Miren. Quedaron hermosas. La verdad es que a mí me encantaron. Ya lo único que nos falta es ponerle su respectiva plantita y quedará hermosa. Miren, así es como se ve esta otra. Como les digo, a mí me gustan como para ponerlas en una repisa y que queden así. Miren. Quedan sentaditas. Miren esta. Esta me gustó. Aunque tiene las piernitas un poquito flacas. Igual me encanta. Quedó hermosa. Y bueno, hasta aquí voy a dejar este video. Les quería grabar también el trasplante. Pero ahorita ya se nubló demasiado y así no me gusta grabar porque siento que se ve muy oscuro, muy triste y no me gusta. Entonces mejor voy a esperar a que haya un poquito más de luz y pues para grabarles el trasplante y que las macetitas luzcan mejor. Aparte se escucha que por allá a lo lejos se está tronando. Así que no quiero atraer a ningún rayo. Entonces por eso mejor hasta aquí dejamos este video. Y bueno, yo espero que este video les haya gustado. Y bueno, si les gustó no olviden regalarme un me gusta, suscribirse a mi canal si aún no lo hacen y activar la campanita de notificación para que YouTube les avise cuando subo un nuevo video. Y bueno, pues nos vemos en un siguiente video. Bye. Y así es como se verían acomodaditas. Nada más que ahorita no lucen tanto porque pues no tienen plantitas. Pero ya una vez poniéndoles su respectiva plantita se van a ver hermosas. Miren. Así es como se ven. Y a esta tapita, miren, le hizo falta otra tallada. La verdad no sé si tenía pintura. Creo que tiene pintura y por eso no se le quitó. Es que estas tapitas son recicladas. A mí me las regalaron y pues las estoy ocupando aquí en mi jardín ahorita. Estas pues son tapas de unas botellas que ya estuvimos utilizando anteriormente también para hacer unas macetas recicladas. Y bueno, miren, así es como se ven. Quedaron hermosas. Quedaron hermosas. Tch, tch, tch